Bueno, nuestra intención era juntarnos, hacer una escuela feminista en torno al conflicto político armado vasco, hacer una lectura feminista del conflicto. Y bueno, pues nos hemos juntado hoy para hacer una parte teórica, pero también una parte práctica, porque veíamos que bueno, últimamente se está problematizando mucho desde el punto de vista feminista, haciendo diferentes lecturas, pero creíamos que era importante también que las militantes analizáramos y viéramos cuál es la situación, cuáles son nuestras necesidades y hacia dónde creemos que deberíamos de ir. Y un poco pues lo que hemos estado ha sido combinando la parte más teórica a la mañana, pues que han estado Yulego y Coetchea y Suriñe Rodríguez, con una parte un poco más teórica y con una parte más práctica, con unas actividades. A la mañana ha sido un análisis de la situación política actual en Euskal Herria y ahora lo que estamos haciendo también es hacia dónde deberíamos de ir, cuáles son nuestras prioridades, las necesidades que vemos desde un punto de vista feminista para intentar hacer frente o dar nuestro granito de arena en el desarrollo de lo que puede ser el final del conflicto político, porque estamos hablando de que estamos en un momento de paz, pero no lo es y entonces pues bueno, poco que hacer desde el feminismo para apoyar eso. Hoy hemos planteado, este día se va a repetir también en Bilbo, el 27 de febrero, bueno, porque hoy ha habido muchísimas feministas que se han animado aquí a Iruña, a Catacrac y bueno, veíamos que también había que abrir la oportunidad a otras y ya hay bastantes que han dado el nombre también, así que la gente que se haya quedado sin poder venir hoy que se apunte rápidamente porque, bueno, pues yo creo que vamos a hacer algo muy bonito y bueno, esperamos que sirva para algo. Por mi parte decir que ha supuesto una alegría muy grande poder compartir la jornada de hoy con tantas mujeres, que es una cosa que había soñado durante los últimos años y era poder compartir mi experiencia personal dentro de un grupo de mujeres porque entiendo que mi circunstancia particular no es una cosa individual sino una problemática colectiva como expresa política vasca y como mujer que ha vivido pues una situación de presión especialmente dura, ¿no? Que hay un capital humano y un capital de mujeres increíble el suficiente como para poder plantear los dos objetivos que yo hoy me he marcado en la charla, ¿no? Por un lado es suficiente fuerza como para traer a casa a todas las presas y presos políticos vascos y por otro lado la suficiente fuerza femenina también para apostar por la creación de un estado democrático independiente y feminista para Euskal Herria en el que no existan cárceles como sistema punitivo.